Por lo menos seis locales comerciales fueron consumidos luego de un voraz incendio que se presentó en el municipio del Cairo, Norte del Valle. La conflagración se originó hacia la 1.30 a la madrugada en Peno Centro del municipio del Cairo, Norte del Valle, zona comercial de esa localidad. El mandatario de esa localidad expresó que tras el incendio no hay reporte de víctima ni lesionada. La impotencia de los bomberos, porque realmente no tienen un carro tanque, no tienen la maquinaria adecuada, pero también nos pudieron controlar y evacuar familias para que no hubieran pérdidas humanas, que fue lo más importante. Pero en total se cayeron siete viviendas de dos plantas, pues dos de una planta fueron afectadas, pero realmente pérdida total de todos los bienes de las personas que vivían allí. La emergencia fue controlada por bomberos de ese municipio hacia primeras horas de la mañana de este miércoles. La verdad que sí colapsó totalmente la vivienda, impresionante, me da mucha tristeza porque yo estoy desde que inició el incendio hasta este momento, estamos aquí en el sitio de los hechos. Está la defensa civil, está el ejército nacional con el nuevo coronel, los que nos acompañan. Y de verdad que se está haciendo un trabajo, pero sí da tristeza ver las familias como quedaron con una mano atrás y no está adelante para empezar de cero. Sí, realmente aquí hay incendios que ocurrieron en una sola casa y han corrido y se ha apagado, pero un incendio de esta magnitud nunca, nunca en la historia del caído se había presentado. Ahora el gobierno de ese municipio espera ayuda de la gobernación del departamento del Valle del Cauca para las familias que lo perdieron todo.